Una mujer fue víctima de un robo dentro de su propia casa después que un hombre se hiciera pasar por trabajador de la empresa de Isnorte y Sur. El sujeto entró a la vivienda ubicada en el barrio Grenada, en Managua, y sustrajo un teléfono celular. Cuando miré, aquí lo llevaba mi teléfono de atrás. Me dice, por babosa te pasa eso, me dice. Esas fueron las palabras que un sujeto expresó como burla tras haberle robado el celular a una mujer en su propia cara y dentro de su vivienda en la zona 17 del barrio Grenada de la capital a las 9 de la mañana de este viernes. ¿Usted acababa de comprar ese teléfono? Sí, ya tiene como un mes, como una semana o dos semanas que tiene ese teléfono. Ahí tengo la factura, es todo molo. La voy a llevar a la policía. ¿Y usted? ¿En cuánto estaba valorado? 160 dólares. La víctima indicó que el sujeto ingresó sin permiso a su casa con el argumento de que era trabajador de la empresa de Isnorte y Sur y que tenía que revisar el medidor debido a una queja que supuestamente ella interpuso. Y el carebarro se mete adentro y había estado buscando el papel. Yo, cuando mira, se agarró el teléfono, el teléfono, dice, él se lo lleva. Lo fui a perseguir, a esta ya lo fue a perseguir, pero lo agarré y se me zafó. Lo agarré de la camisa, pero se fue como andaba en moto. Después de al menos tres minutos de robo, una patrulla con oficiales de la policía iba pasando por la zona, por lo que la víctima aprovechó para denunciar el caso. Las autoridades policiales ahora están tras la pista del sujeto, quien es de estatura baja y tez oscura. El ladrón anda de una moto de esas mensajeras, es negra con azul, camisa blanca, pantalón negro, anda en un moreno. Es una persona cara fina. Esta es la primera vez que sucede algo así en el sector, indicaron los afectados, quienes recomendaron a la población desconfiar de las personas desconocidas que se acercan a sus casas. Son personas que andan a la expectativa ahorita, robándole a la gente por no trabajar, andan en eso, ese es su trabajo. De acuerdo con el más reciente informe de la Policía Nacional, en la última semana un total de ocho hombres que habrían cometido asaltos en los distritos 2, 5, 6, 7 y 8 de Managua fueron capturados. Con cámara de Ángel Díaz, Cati Molina...